hola amigos de youtube hoy les traigo otro vídeo de cómo saber la cantidad de voltaje que soporta nuestra computadora hp x 360 también podemos saber con otro tipo de pc simplemente volteamos nuestro ordenador en la parte de atrás de abajo y aquí en esta parte donde vamos a ver ahora mismo vemos que este ordenador soporta 19.5 voltios y en estas pequeñas especificaciones que dan aquí atrás podemos ver qué voltaje soporta nuestro ordenador esto era todo amigos de youtube hasta la próxima